Retirada del partidor Atlanta número 2. Se da la partida de la última del programa premio Huracán América año 2016. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista Tarbos. En el segundo lugar se acomoda Gypsy Row, tercero Rimsky-Korsakov. En el cuarto lugar Tizaya de Briz, quinto cerca Damaster. A continuación Rufaida de Lilante. Así recorren los primeros 400 metros Tarbos por fuera, un pescueso, segunda Gypsy Row. En el tercer lugar Rimsky-Korsakov, cuarto Damaster, quinto avanzando por fuera Delirante. A continuación Rufaida. Van llegando a la altura de los últimos 400, Rimsky-Korsakov alcanza y domina, segundo Damaster. En el tercer puesto va quedando por fuera Rufaida, cuarto Delirante. En los últimos 200 metros Rimsky-Korsakov en punta. Rimsky-Korsakov medio cuerpo, segunda Rufaida por fuera. En los últimos 80, Rimsky-Korsakov por dentro, medio cuerpo de ventaja, segunda Rufaida. Primero Rimsky-Korsakov, segunda Rufaida. Con línea con Damaster, luego Delirante. Vas atrás Gypsy Row, Salamera, Tizaya de Briz. Y a 200 de la meta rodó el jinete de Tarbos. Gana la última del programa el premio Huracán América año 2016. El número 3, Rimsky-Korsakov con la monta del jinete Mariano Arenas.